Todos menos Graciela, la del medio, salimos afectados. Claro, en el caso de Adriana que tiene 18 años y Esther que tiene 23, prácticamente están asintomáticas, allá se le hicieron incluso tomografía, no salieron sin ningún problema. Y Raquel y yo, bueno, pues tenemos más o menos los mismos síntomas, lo que según los médicos parece que a las mujeres les da con menor gravedad esta enfermedad. Pero también ha tenido fiebre y hemos tenido que atendernos ella y yo y servir cada uno de enfermeros de los otros.